Muy buenas tardes, Presidente Síndico, Regidoras, Regidores, Presidente tiene el uso de la palabra para realizar la apertura de la centésima trigésima quinta sesión ordinaria de Cabildo. Muy bien, muchísimas gracias. Señor Secretario, Regidoras, Regidores, Señor Síndico, bienvenidas, y siendo las 12.38 horas del día, 22 de agosto del año 2024, damos inicio a la centésima trigésima quinta sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Valle de Chalco, Solidaridad. Señor Secretario, verifique el quórum, si lo tenemos, vaya usted al orden del día. Muchas gracias, Presidente, y continuamos con el pase de listas de asistencia en el siguiente orden. Licenciado Armando García Méndez, Presidente Municipal. Presente. Licenciada Yadira Gómez Aguíñiga, Síndico Municipal. Presente. Ciudadano Celestino Barrera Méndez, Primer Regidor. Presente. Ciudadana Irma Tenorio Contreras, Segunda Regidora. Presente. Ciudadano Tonati Gutiérrez Aldíbar, Tercer Regidor. Licenciada María Belia Maris Pérez, Cuarta Regidora. Presente. Ciudadano Marco Antenorio Chilara, Quinto Regidor. Presente. Licenciado Florencio Genaranguiano Lascano, Sexto Regidor. Presente. Licenciada Fanny Cidreano Ramos, Séptima Regidora. Le comento, Presidente, el síndico de regidores, viene un poco retrasado. Ok. Ciudadano José Antonio Cárdenas Zamora, Octavo Regidor. Presente. Licenciado Orlando Yera Vargas, Noveno Regidor. Presente. Muchas gracias. Señor Presidente, una vez llevado a cabo el pase de lista correspondiente, le informo que contamos con el corum legal para llevar a cabo la centésima, trigésima, quinta sesión ordinaria de cabildo. Muy bien, señor Secretario. Ustedes sabe el siguiente punto del orden del día. Muchas gracias, Presidente. Septiembre, mes del testamento, durante el periodo del 2 al 30 de septiembre del 2024. Punto número 5, asuntos generales. Inciso A, entrega del informe de acuerdos de cabildo del mes de julio de 2024. No sé si quieren agregar algo en asuntos generales, síndico de regidoras. No, señor Secretario. Muchas gracias. Si no hay algún otro comentario, señor Presidente, sería cuánto a lo que se refiere al orden del día y con su permiso someta a su consideración la aprobación del orden del día. No sé si usted que se vote de manera nominal o económica. De manera económica, por favor. Muchas gracias, señor Presidente. Por tanto, quien está a favor, solicito respetuosamente manifieste su voto de manera económica, sirviéndose de levantar la mano. Muchas gracias. Señor Presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por mayoría de los presentes o unanimidad de los presentes. Muy bien, vaya al siguiente punto del orden del día. Con su permiso, señor Presidente, el siguiente punto del orden del día es referente al tercer punto de lectura de discusión y, en su caso, aprobación del acto de la centésima, trigésima, cuarta sesión ordinaria de cabildo, informándoles que el proyecto del acta se les hizo llegar para su revisión. No recibiendo observaciones, solicito pudiéramos omitir la lectura y discusión y proceder a la aprobación de la misma. No sé si tuvieron algún comentario al respecto. Muchas gracias. Si no hay algún comentario, señor Presidente, procedemos a la votación de la misma. No sé si usted, igual que sea, de manera económica. De manera económica, por favor. Muchas gracias. Por tanto, quien está a favor, solicito respetuosamente, manifieste su voto de manera económica, sirviéndose de levantar la mano. Muchas gracias. Señor Presidente, le informo que el tercer punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Muy bien, señor Secretario, vamos al siguiente punto. Con su permiso, señor Presidente, el siguiente punto del orden del día es referente al cuarto punto de la aprobación para llevar a cabo la campaña denominada septiembre, mes del testamento, durante el periodo del 2 al 30 de septiembre del 2024. Si me lo permite, señor Presidente, expondré el punto. Muy bien, adelante. Muy bien, síndico, regidores, regidores, presidente. Para dicha campaña contaremos con la colaboración de la notaría número 10 del Estado de México, con sede en el municipio de nuestro vecino Chalco, que tiene como titular al licenciado Roberto Mendoza Nava. El inicio de la campaña sería el lunes 2 de septiembre del 2024 y el término, como lo mencioné antes, sería el 30 de septiembre del 2024. El horario de atención sería de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde, atención personalizada por parte del personal de la notaría. El lugar de atención quedaría dentro de nuestro patio municipal y se brindará el apoyo con un espacio fuera de la oficialía de partes de la Secretaría de la Chaya. Se hará difusión y se dará aviso a la Dirección de Comunicación Social para que nos acompañe en esta campaña, así como la gestión para hacerlo a través de volantes y banners. El costo del testamento del adulto mayor a partir de los 60 años será un costo de 1.300 pesos. Normalmente ahorita esa gestión normal está en 3.500. Entonces el ayuntamiento con colaboración con la notaría los estaría en 1.300 pesos. El testamento de personas en general igual va de los de 3.500 a 5.000 pesos. Ellos quedarían con un costo de 1.800 pesos, cualquier persona. Los requisitos serían la identificación oficial, la cédula profesional o la del INAPAM. El CURP, la constancia de situación fiscal emitida por el SAT, ubicación de los bienes a heredar. Y si el testador no sabe o no puede leer o escribir, tendrá que presentar testigos que no sean familiares con identificación oficial, CURP y constancia de situación fiscal. Para el fin de la campaña o el cierre, se realizará una ceremonia de clausura en la cual solicitaremos la presencia, obviamente, de todos ustedes y de nuestro presidente, acompañados del notario que dará fe de la entrega de los mismos. Se hará una entrega simbólica en el homenaje y al finalizar la ceremonia se entregarán obviamente los testamentos restantes. Quiero comentarles que se invitó a participar a todas las notarías por instrucción del presidente municipal, era vital o le interesaba al presidente y yo creo que a todos ustedes trabajamos con las notarías de nuestro municipio. Nada más que, me atrevo a comentar, presidente, síndico y dirigido de los servidores, pues no se pudo ajustar un poquito más para que nos pudieran dar esos beneficios a los ciudadanos, por eso se optó por la notaría 10 de Chalco, se le invitó a Estapaluca, se le invitó a Nesa, con los que también intentamos trabajar. El año pasado hicimos un convenio de colaboración con Texcook, que ellos se ocuparon, pero sinceramente recibimos un tipo de quejas hacia nuestros adultos mayores, entonces el presidente instruyó cambiar esa logística y buscar otro convenio de colaboración. Por eso se definió que sea la notaría 10, en la que más se ajustó a nuestras necesidades y de los vecinos, para apoyar la ciudadanía. Entonces, pues esperemos que el trato sea digno, ya se les mencionó también aquí que vamos a estar muy pendientes de que tengan esa buena atención, más que nada los adultos mayores, que son los que más se les complica a veces ya el llevar un trámite como tal o se les olvidan las cosas. En sí hay que tener mucha paciencia para que puedan tener ese excelente servicio. ¿Sería cuánto a lo que se refiere a este punto? No sé si tengan alguna duda. ¿Fue la mejor en economía? La economía, así es. Lo más importante. Bueno, aparte de la atención y el servicio que les deben dar a los adultos. Así es. Ok. Sí, la de nuestro municipio nos daba un poquito más caro. El servicio yo no dudo que a lo mejor fuera bueno, pero no se ajustaba tan económicamente, era un poquito más alto, entonces lo que buscamos también es ese bienestar al bolsillo. ¿Alguna pregunta? Tenemos notaría aquí en Valle de Chaco, de nosotros, de nuestro municipio. No, de nosotros, está asignado. Es un anexo. O es un anexo. Es un anexo. Yo aquí, en participación sería, señor secretario, señor presidente, ya que tienes buena relación o tienes buena relación con la gobernadora, ir gestionando una notaría para Valle de Chaco, mi presidente, digo que no estaría mal. Estamos en eso. Y yo digo que sería bueno para todos tener un notario valle de chalquense, ¿no? Digo, bueno, yo sé que es algo delicado, pero sin embargo es muy necesario. Y aparte, ya tener algo que siempre tenemos que ir a Tapanuca, a los reyes, a Nesa, a Chaco, y pues vaya de Chaco, no tiene una notaria, sino tenemos, digamos, presidente, puros anexos, ¿no? De gente que nos manda. Entonces, por favor, presidente, que hagas la gestión necesaria para que nos tenga nuestro notario aquí. Estamos en eso, sí. Estamos en eso. Ojalá. Ojalá se dé, porque sí, sí es muy necesario. Nada más con el hecho de que, ¿cuántas escrituras se necesitan aquí, no? Hay 105 mil predios, más o menos, yo creo que hay un poco más ya. Pero 105 mil, yo creo que de los 105 mil me atrevo a decir que, si acaso 5 mil tendrán escrituras, escrituras, títulos de propiedad, de menos ya, ¿no? Entonces, todos están, ¿no? Y además hay escrituras que tiene la ciudadanía, pero que la persona ya murió, y no se han seguido los intestados, ¿no? Los testamentos, ¿no? Claro. Entonces, este, pues sí, sí hace falta. Y además vienen, y el problema es ese, de que, oye, pues es, cobraste mil pesos el año pasado. No, por eso ya tengo que cobrar mil quinientos, ¿sabes qué? Pues no, no lo va para el ayuntamiento, eso lo paga la gente. Claro. ¿No? Nosotros damos un beneficio, pero sí, este, y otorgamos el servicio y todo, pero la economía, pues es la gente la que buscamos nosotros beneficiar. Imagínense, el año pasado les cura mil, y este año les trae uno de mil quinientos más. Oye, además van a pensar, pues cuánto le están dando, ¿no? Absolutamente nada. Entonces, este... Ahora, es un documento en el cual únicamente es para dar fe, es predatario nada más, ¿no? Pues sí. Entonces, digamos que es, digamos que, darlo muy caro para beneficiar a mucha gente, no es de ahí. La situación es que, este, pues tendremos que tener gente en estos casos, en la economía, porque es hacer un documento, redactarlo a lo que te están pidiendo que quiere que hagan, la herencia que quiere hacer, y lo único que va a firmar es firmar el... Sí, da fe de que es válido. Es válido lo que está presentando. Entonces, yo siento que no debe ser tan grotesco el precio. Empezó en quinientos pesos, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y ahorita andan mil y fracción, pero, ¿sabes? Se quieren cerca ya de los dos mil pesos. ¿Cuál es el beneficio? Sí. Y lo busca uno, como dices, no tiene uno aquí, pues tienes que andar viendo... ¿Quién te dejó? En Los Reyes, en ESA, nos fuimos hasta Texcoco, pues el Chalco, que es donde pusieron más accesible, ¿no? Sí, así es. Entonces, o sea, tener uno de aquí tiene razón. Y a ver, siendo de aquí, pues se pone más accesible, ¿no? Sí, así es. Porque además la que hay no es de aquí, la notaría no es asignada en un sitio, es de otro lado y aquí tiene una oficina. Muy bien. ¿Algún otro comentario? No, no, no. Muy bien. De nuevo, ¿algún otro comentario, señor presidente? Señor presidente, someto en su consideración la aprobación del cuarto punto del orden del día. No sé si usted que sea de manera económica. Ah, económica. Por tanto, ¿quién está a favor? Solicito respetuosamente manifieste su voto de manera económica, sirviéndose de levantar la mano. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que el cuarto punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los pacientes. Me están apuntando para la notaría. Me hubiera apuntado bien, hombre. No me portaría bien, señor. Bueno, ya lo hablamos. Muy bien. Esto sería cuanto a lo que se refiere al cuarto punto del orden del día. Con su permiso, señor presidente, el siguiente punto del orden del día es referente al quinto punto, asuntos generales. Inciso A, entrega del informe de acuerdos de cabildo del mes de julio del 2024. Si me lo permiten, les voy a leer los acuerdos. Del mes de julio concluidos, en seguimiento tuvimos concluidos 10 en trámite 1, aprobados por unanimidad fueron 11, por mayoría ninguno, ni instructivo o informativo ninguno. El total de acuerdos que tuvimos del mes de julio fueron 11. Y pues, estuvo muy tranquilo este mes, señor presidente. Esto sería cuanto al informe del mes de julio de acuerdos de cabildo. Y al término de esta sesión se les va a llegar vía magnética en CD o en USB, el seguimiento de los acuerdos a través del oficio VCHS-SHA-OF-1872-2024. Esto sería cuanto a lo que se refiere a asuntos generales, señor presidente. Y de no haber algún otro punto a tratar en asuntos generales, esto sería cuanto a lo que se refiere al orden del día, señor presidente. Entonces, tiene usted la palabra para llevar a cabo la clausura de la centésima trigésima quinta sesión ordinaria del cabildo. Muy bien, muchísimas gracias, señor secretario. Regidora, regidora, señora síndico. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación en esta sesión del honorable cabildo. Y no habiendo ningún...